Hay preocupación en el entorno de Roberto Ángel Salcedo, porque se suponía que su nombramiento iba a salir junto con el de Hugo Veras, que por cierto, el Intrant era también una de las tantas posiciones, yo diría tantas, porque por ejemplo, Cultura, Indotel, Intrant, La Optic, una de las tantas instituciones del Estado en las que se ha barajado el nombre de Roberto Ángel Salcedo. Pero hay algo que Roberto Ángel Salcedo en su, digamos, joven irrupción en el juego de poder, porque él estaba en el PLD con su padre, pero él no estaba inmerso en los afanes del poder. Esta es la primera vez que le toca josear en buen dominicano un nombramiento a Roberto Ángel Salcedo. Y hay algo que él no comprende. Hay algo que él no procesa. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poder de Luis Abinader en Roberto Ángel Salcedo? Oh, así exactamente con lo que está pasando ahora mismo. Que él está impaciente. Él no sabe al final del día cuál es la decisión que va a tomar Luis Abinader en torno a su caso. Y eso lo tiene angustiado, incertidumbre. Pero esa es la manera que tiene quien tiene poder de hacerle recordar a quien está supoeditado cuál es el nombre de la persona que lo tiene en esa condición. En este caso, Luis Abinader. Por más novato que sea Luis en el ejercicio del poder, nunca, oigan bien, nunca le iba a confirmar a Roberto Ángel Salcedo para dónde iba. Porque entonces aniquila la dependencia. ¿Y en base a qué se da esa dependencia? Bueno, a la incertidumbre del nombramiento. Y usted dirá, bueno, pero según esa lógica, cuando se consume o cuando se da el nombramiento, se acaba el vínculo de poder. Porque no, porque entonces ahí lo que comienza a operar es que en cualquier momento me pueden destituir. Y quien me puede destituir en cualquier momento no es otro que Luis Abinader. O sea, son las, digamos, las dos vertientes de cómo se manifiesta el poder. Por eso es que hay personas, libres pensadores, que conocedores de eso no se prestan al juego de la cuenta. Y yo, a quienes asumen esa postura, los comprendo plenamente. Pero ese no es el caso de Roberto Ángel Salcedo. Él quiere que lo nombren. Ya no fue en el Intranj. Entonces, el Indotel. Pero si no es Indotel, el otro destino de Roberto Ángel, ¿saben ustedes cuál es? Es el Ministerio, tan, 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 el Ministerio de Cultura. Y usted dirá que ahí está Miriam Germán. Bueno, pero ya, corrijo, milagros, Germán. Me traiciona el subconsciente. Milagros, Germán. Pero ya eso es un problema de ellos. Bien puede ser que el presidente le dé un año milagros y le dé el año siguiente a Roberto Ángel Salcedo. En todo caso, preocupación en el entorno de Roberto Ángel y con él mismo, porque ahora el asunto ha cambiado. Todo parece indicar que Nelson Arroyo hizo lo suyo para que lo dejen en el Indotel. Él no quiere ningún ascenso de cargo. Él se siente muy bien en el Indotel. Y Roberto Ángel, bueno, todo pinta a que una vez más se quedará en el aire. Aunque el presidente está a tiempo para demostrar como, digamos, equívoco este razonamiento. Al final del día, es solo Luis Abinader quien sabe dónde colocará a Roberto Ángel Salcedo o si en su defecto lo dejará fuera. Señores, estamos en Patreon. Y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure. Que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financista. Así de simple. Amén de las marcas que nos apoyan. Amén también de, digamos, de la colocación de YouTube. Y políticamente correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga. Gracias a Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Luego de que se revelase que había, o que en el reloj del boulevard de la 27, el que está en la torre, había sido ocupado por dos haitianos que tenían allí su vivienda, el video se hizo viral en las redes, lo posteó inicialmente José Peguero. Entonces la policía, las autoridades fueron al otro día, hicieron que los haitianos bajaran y supuestamente condenaron la entrada al lugar que era básicamente los barrotes que conectaban con la escalera, que a su vez hacía posible que tú subieras hacia el reloj. Entonces nosotros al otro día fuimos con un dron y con varias cámaras a tomar, digamos, vistas del reloj. Tratamos de penetrar, pero fue muy difícil. Pero sí pudimos ver o apreciar visualmente algunas crietas en el reloj que quizás, no estoy seguro, no puedo acusarlos, pudieron ser hechas por estos nacionales haitianos. Pero el punto es que cuando ya íbamos de retirada, nos percatamos de algo que no debería estar ahí, sobre todo porque se supone que las autoridades habían ido precisamente a resolver eso. Nos encontramos con un gran espacio, un gran orificio sin metal, sin barrotes, que conectaba directamente a las escaleras. De inmediato nos percatamos de que por ahí en su defecto podía subir cualquier persona. Hicimos el video del lugar y a su vez la denuncia con la fírmica y todo. Y eso está en un capítulo que sacamos ya un día o dos atrás. Pues hoy, al momento de la filmación de este corte, nos enteramos que es tema viral y tendencia en República Dominicana el hallazgo de un nuevo indigente que está viviendo precisamente en el mismo bendito reloj. Entonces, para más sorpresa aún, cuando las autoridades van a hacer que el suso dicho baje, adivinen qué pasa. Él se muestra en rebeldía y él no quiere bajar. Y ahí hay policías, bomberos, hablando con él, diciéndole que baje. Por lo visto, tendrá que subir alguien, no sé quién, para apiarlo por la fuerza del bendito reloj. Pero todo eso ocurrió, la continuación de esa saga, porque las autoridades que fueron a condenar el acceso a la escalera, por lo visto, dominicanos al fin, típica dominicanada de las autoridades, se enfocaron más en hacer el bulto. Mírenos, estamos sellando, y ahí la herradura, ahí sellando para que nadie entre. Pero dejaron un boquete en un dominicano de este tamaño, así de grande, y por ahí podía penetrar hasta un gordo. Resultado, ese show que a ese segundo es tendencia, digo, al momento de grabar este capítulo, tienen el día entero en eso, tratando de hacer que el bendito indigente baje, y el que no, que no, que no va a bajar. Todo ese show se pudo haber barajado, se pudo haber evitado, si simplemente las autoridades se hubiesen limitado a hacer su trabajo bien, sí o sí. Oigan bien, sí o sí, pero no. En contraposición tenemos ese show de mal gusto, que incluso ante nosotros mismos nos deja muy mal parados. Ahí está él, atento a él, yo no voy a bajar, vengan ustedes, y ahora tendrá un bombero, un policía, un militar, no sé, que escalar. Metros y metros, pies y pies en las alturas. No son las mismas habilidades, ni las mismas facultades, las que tiene una persona, que aquel que sube hacia allá, con el instinto de que encontrará un lugar mejor. Dios quiera, y eso no termine en nada que luego tengamos que lamentar como sociedad. Pero si hubiesen hecho el trabajo bien, eso no hubiese ocurrido.